La bienvenida una vez más al Centro Le Coras en Filadelfia donde ESPN se viste de gala para traerles otro partido más del básquetbol universitario, los Maryland Terrapins con registro de 17 victorias y 6 derrotas visitando a los Temple Owls también con 17 triunfos, 4 derrotas para los pupilos de John Chaney El equipo de Maryland ha ganado 4 de forma consecutiva desde el regreso de Pepe Sánchez a las filas de Temple Los Owls con registro de 11 victorias y una sola derrota Pepe Sánchez es el que es responsable de todo en el equipo de Temple Uno de los jugadores que mejor se conoce o que mejor domina lo que se conoce en la ayuda y recuperación donde suelta su responsabilidad defensiva y ayuda a doblar en la pintura Dos técnicos con mucha tradición en cuanto al básquetbol universitario se refiere Para Maryland Terrapins el último partido contra un rival que no es de su conferencia Un par de Temple en este solo inicio de 3 partidos consecutivos contra contrarios de alto calibre Aquí nos llega desde el centro de Coras en Filadelfia El asalto al centro Domina primero el equipo de la casa Temple en blanco, Maryland en rojo La intención para Pepe Sánchez El equipo de Temple tendrá paciencia, trabará alrededor del perímetro buscando cansar al equipo de Maryland Crear ansiedad en el equipo visitante Karcher alando, el gatillo a distancia, se lo perdió El rebote para Danny Miller, aquí vienen los Terrapins en su primera intención a la ofensiva Morris A ver quién se anima La intención Vámonos hacia el otro lado, pérdida de balón para Maryland que promedia 17 errores por encuentro Presiona cancha completa de parte del equipo de Maryland Wadley a bajar el balón Pepe Sánchez se perdió 8 encuentros, una lesión en el tobillo Wadley y Lane Greer, quien ahora sale desde la banca Compartieron el trabajo de armador Pepe Sánchez es el único armador que se considera entre los mejores 10 de la nación Sin anotar en doble figura El líder en toda la historia de la Universidad de Temple en robos, segundo en asistencias Lamont Barnes, le sacaron el balón a Karcher Muy bien a la defensiva, Baxter Llegó Pepe, se queda de este lado Eso que vimos ejecutar a Pepe Sánchez en el ataque a traición es una de las características de la defensa de Temple Constantemente el jugador que está detrás del balón está buscando atacarlo Vimos los numeritos Los 8 partidos que se perdió Sánchez Y luego tras su regreso, como decíamos, 11 y 1 el registro de Temple A distancia, alando el gatillo, se lo perdió Terrence Morris Muy difícil atacar esta zona de Temple que cambia tanto de forma Puede ser una 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1 Variando al jugador más peligroso Barnes al poste, se lo perdió Casi 3 minutos, hemos jugado ya en esta primera mitad, 0 a 0 la pizarra Tremendo el pase La falta personal, los puntos irá a la línea de libres, Lonnie Baxter Lonnie Baxter utilizando muy bien su cuerpo, el aro y la malla para protegerse de la defensa de Light Consigue la canasta y la falta personal Buen pase de Blake, buena visión de cancha Utiliza el cuerpo para protegerse y se va en reversa con efecto Desde la línea de libres, Baxter Lanza para un 61%, ha estado encendido En los últimos partidos de Maryland, promediando 25 puntos La defensa presionante por parte de Maryland Se lo perdió Pepe Juan Dixon, sus primeros 2, 5 a 0 la pizarra, Maryland al frente y sigue presionando los Terrapins Wadley En la individual no pudo Steve Blake con otro rebote, ya tiene 3, el base armador de Maryland De forma frenética, pierde el balón ahora Pepe, la intención para Barnes, una falta personal Irá a la línea de libres, Lamont Barnes La secuencia anterior no es lo que Cheney quiere Ahí reaccionó el equipo de Temple A la velocidad del equipo de Maryland Maryland quiere jugar un juego mucho más rápido El equipo de Temple es de un ritmo más pausado, de más calma Aquí aprovechan un corte de balón para irse en el contragolpe La falta sobre Barnes Barnes a la línea de libres Porcentaje de Barnes desde la línea de tirolíos, 63% No es exactamente su mayor fortaleza Como titular en 117 partidos, Lamont Barnes Jugador muy fornido también Ya en su cuarto año, 2 metros 8, 109 kilos Promedia 9 puntos por partido No está en su mejor campaña Pero siempre representa un peligro, una amenaza en el área de la pintura Para el contrario Los primeros 2 para Temple, cortesía de Lamont Barnes Desde la línea de libres, la diferencia es 3 A favor de Maryland Steve Blake, asediado por Sánchez La descarga para Juan Dixon Explotando hacia la ganaza de Fantasiano Pudo Le cayó el balón en las manos La defensa obligando esos tiros atropellados Danny Miller, solo, solito, se lo perdió Este tipo de defensa de Temple parece una telaraña de jugadores Que confunde y obliga al equipo que está atacando A salirse de su patrón acostumbrado Karcher alando el gatillo a distancia y levantando las manos Mark Karcher, observenlo bien Ya que esta pudiera ser su última temporada en el básquetbol universitario Pudiera estar probándose para irse a la NBA Robo de Pepe Sánchez Pepe Sánchez sigue demostrando que uno de los jugadores Con mejores reflejos Anticipando y atacando a traición Barnes al poste La marca de Morris y también de Blake Dos más Lamont Barnes quemando las redes Le da la primera ventaja a su equipo 7 a 5 Temple sobre Maryland Maryland trató de colapsar Ejecutar la doble marca No lo logran a tiempo La racha de 7 a 0 ahora para Temple A la Maryland había comenzado 5 a 0 Baxter Asediado por Lyde Dixon Baxter del tapón a Quirola Dice Kevin Lyde Blake tremendo para Morris Steve Blake Jugador de primer año Dos asistencias Impresionantes Siempre consciente Donde se encuentran sus compañeros Y velados a 7 por bando Karcher Wadley flotando Se metió en problemas Slide En la individual Le movieron el aro Morris para Blake Aquí viene Maryland Una vez más Blake solo Alando Se lo perdió Bueno el trabajo de tiempo El trabajo de minimizar La cantidad de segundas oportunidades Para Maryland Ninguno de los dos técnicos Pidiendo tiempo muerto Sánchez Para Karcher Lyde Se disputan el balón Vámonos hacia el otro lado 14 a 14 Por jugar en esta primera mitad De 7 a 7 La pizarra Maryland Temple Impresionante 28 años John Chaney Como director técnico Más de 600 Más de 600 victorias Sede particular Entre estos equipos 2-2 Cuanto a triunfos Y reveses Ahí está tremenda La defensiva De Pepe Sánchez Sacándole el balón A Juan Dixon La última vez Que se enfrentaron Fue el 28 de febrero De 1998 En ese entonces Maryland superó a Temple 83 a 66 Muy buena la anticipación De parte de Pepe Para conseguir ese bloqueo En ese encuentro La victoria de Maryland Pepe Sánchez Apenas 3 puntos 2 rebotes 2 asistencias Tengo que salir Con 5 faltas personales Dixon La descarga Se metió en problemas allí Blake Calando el gatillo A distancia Desde Saturno Levantando las manos Steve Blake 4 de 12 Para Maryland 2 de 9 Para Temple Desde el perímetro 4 pérdidas Para los Terrapins Maryland con defensa A media cancha 2-2-1 Rear La perdió el triple Morris con el rebote Moviendo el balón El equipo de Maryland Que gana 10 a 7 12 con 33 Por jugar en esta primera mitad Al otro lado Para Juan Dixon Morris Blake Le dieron el triple Aló el gatillo Y levantó las manos En segunda intención Consiguió mucha suerte Un pique alto Sobre el aro Y no hay nada más Que malla Cuando cae 6 puntos para Blake Comandando la ofensiva De Maryland Vermont Barnes Es el máximo anotador De Temple Hasta el momento Con 4 puntos Maryland tratando De acelerar El ritmo ofensivo De Temple Con la defensa Presionante Falta personal Sobre la Vermont Barnes Steve Blake Atrae la defensa Abre la derecha Recibe el pase De Morris Bote alto Nada más que malla En el fondo Lo diseñó así Steve Blake Vaya la aclaración Definitivamente Es algo que practica Se va Baxter Ingresa Mike Mardesich De Maryland Sumeritos de Barnes En lo que va De esta campaña Uno de dos Cinco para Barnes Esa es la diferencia Precisamente A favor de Maryland Flotando Miller Mardesich Para Blake Tratando Blake De buscar una brecha Penetral Para abrir Ablandar un poco La defensa Buena anticipación Nuevamente Por parte de Pepe Sánchez Su segundo robo Karcher Alando el gatillo A distancia Y levantando Y levantando las manos Mark Karcher Su segundo triple Se lo otorgó Se lo otorgó el árbitro Lutando Karcher Toda su familia Está aquí En el centro Le Corus Sánchez Alando El gatillo A distancia Se lo perdió Un balón Muchas manos Recupera Juan Dixon Para Maryland Pepe Sánchez En el partido anterior Falló Sus primeros Seis intentos Del área de triple Para luego En la segunda mitad Anotar seis consecutivos Para 20 puntos El pase La intención Karcher El amague Hacia la canasta No pudo En segunda intención Tampoco la hay Se equivocó Terrence Morris Salvar un balón En la canasta contraria Greer De ese turno No pudo Esto va a ser entre dos Y la posesión Va a ser para Temple Allí está La grandeza De Pepe Sánchez En cuanto a su defensiva Se refiere No se conforma En observar Sino que va a atacar Y con dos manos Capturar No dar una falta 13 a 11 La diferencia Maryland Sobre Temple Y no nos cansamos De hablar del vallense El argentino Juan Ignacio Pepe Sánchez Cuantas cosas distintas Domina este jugador En ofensiva Y defensiva Es responsable De los pequeños detalles Que hace que todo funcione Vemos Líderes en robos En toda la historia De la NCAA El basquetbol universitario Pepe Sánchez En la décima posición Impresionante Ya en su cuarto año El Allie Loop Y el Ponte También Para Terrence Morris El pase de fantasía De parte De Juan Dixon Se cae la defensa No hay suficiente presión Sobre el armador Mucho campo libre Para ejecutar ese pase Cabe resaltar Terrence Morris De Maryland Pudiera estar también Jugando su último año En el basquetbol universitario Le queda una temporada más Para graduarse Pero también Pudiera irse a la NBA Pero es otro jugador Que debería quedarse Un año más Para mejorar Ese porcentaje Esa mecánica En su tiro Se lo perdió Se lo perdió Watley Aquí viene Steve Blake Maryland una vez más Los Terrapins Ganan por cuatro En la pizarra parcial Dixon tenía el triple Lo dejó pasar Llegó más rápido Que de pronto Allí Pepe Sánchez Estos jugadores Que quieren irse Al profesionalismo Depende mucho Si se van en la primera ronda O la segunda Porque la ronda Viene a ser una prueba De lo que se conoce Como un tryout Tercer triple Para Steve Blake De forma espectacular Comandando La ofensiva de Maryland Que se despega Por siete Una vez más Precisamente Esto es lo que necesitaba El equipo de Maryland Para poder vencer La defensa La zona adaptable Del equipo de Temple Ser consistente A larga distancia Cabe resaltado también En cuanto a los latinoamericanos Con una muy buena actuación En el básquetbol universitario De los Estados Unidos Barnes La falta personal Y los puntos Iba a comentar El caso del venezolano Diego Guevara En la Universidad UNC Charlotte Los dominicanos Ricardo Greer En Pittsburgh Jeff Greer En Rogers También está Luis Flores De Colombia Y el mexicano En la Universidad De Oklahoma Eduardo Najera Dos candidatos Al profesionalismo Aquí vamos Llevar el balón Por pase picado Muy bien adentro Excelente la finta De Barnes Para comprometer La defensa Y conseguir la canasta Utilizando el cristal La falta fue de Holden No pudo completar El triple a la antigua Barnes Recuperó Wadley Para la Universidad De Temple No podemos olvidar Tampoco El puertorriqueño Orlando Melindes En la Universidad De North Carolina Tampoco necesita Tener paciencia Para atacar Esta zona Parecía que había caminado Allí lo está cobrando El árbitro La posición será Para Maryland O mejor dicho Para Temple Los dolores de cabeza Sánchez Seguimos repitiendo El mismo nombre Pero es que Hace de todo Aquí provoca Una pérdida de balón Por su mera presencia Los tres triples Los tres triples Que tiene Maryland Corteseado A su base armador Steve Blake Dos De esa tercera dimensión En diez intentos La defensa de la defensa de Maryland Hacia el centro Estrangulando el área Consiguiendo el robo Sánchez Alando el gatillo A distancia Y levantando las manos De ese Saturno Los primeros puntos Para Pepe Sánchez Acerca a su equipo Por cuatro Pepe podría tirar más A larga distancia Lo que pasa es que Su prioridad no es esa Sino organizar su ofensiva Allí está lo que tú comentabas En cuanto a la diferencia De salir en la primera ronda De la NBA O en la segunda ronda El último que salga En la primera ronda Del draft Puede quedarse hasta Con un millón de dólares Pepe tiene que subir Desde la cancha Su porcentaje En estos momentos Por ahí por el 30% Dway Hacia la canasta Se lo perdió Y luego Mardesich Comete falta personal Vámonos hacia el otro lado El equipo de Temple Atacando colectivamente Los rebotes Incluyendo su armador Pepe Sánchez Siete con tres Por jugar Veinte a dieciséis La pizarra Viene a presionar Una vez más El equipo de Maryland Cuando acelerar el ritmo De la ofensiva De Temple Temple cuidadoso Con esto Watley La marca de Danny Miller Flotando Pepe Ahora Lynn Greer La intención Tremendo el pase Para Lamont Barnes La falta personal Los puntos A la línea de libres Por corta ocasión En esta primera mitad Lamont Barnes Vamos a ver Vamos a ver como Temple Estuvo paciencia Trabajando alrededor Del perímetro Hasta que encuentran La brecha adentro Con Barnes Que ha estado jugando Muy bien Esta tarde Barnes buscando colocación Según se va manejando El balón alrededor Del perímetro Va preparándose Para ganarle La colocación La posición A su defensa Nuevamente utiliza La finta Para comprometer A dos jugadores De Maryland Y conseguir la canasta Es muy difícil Prepararte en una sola práctica Para enfrentarte A una defensa Que cambia tanto Le movieron el aro A Terrence Morris Recupera ahora Pepe Sánchez Su tercer robo Del encuentro La descarga Alando El gatillo A distancia Quincy Wadley Levantando las manos Wadley parte De ese armamento A larga distancia Que ha desarrollado El equipo de Temple Quiere conversar Con sus pupilos Gary Williams El técnico de Maryland También con una bronca Contra los árbitros Pidiéndole falta Personal Y tratando de salvar El balón Lo salva En el canasto Contrario Pero la recuperación De Pepe Sánchez Es importante Y entonces Una asistencia Con Wadley Ya completamente Acomodado Cuadrado Hacia la canasta Allí está La increíble defensiva De este equipo De Temple Robo de Pepe Sánchez Se va en contragolpe Asistencia Para Quincy Wadley Triple Temple ahora Toma ventaja 22 a 20 En la pizarra Lo importante De este jugador Sánchez En la ofensiva Del equipo de Temple Él conoce exactamente Donde sus jugadores Son más peligrosos Más consistentes Y le da el balón Precisamente En el área Donde son más efectivos Ya lo decían Quincy Wadley Y Link Greer Escoltas netos Que ahora los pases Le están llegando Cuando ellos están fijos En la posición de disparo Cuando Pepe estaba lesionado El pase les llegaba Quizás Dos o tres jugadas Más tarde Y hay que improvisar mucho Ahora se sienten Con mucha más confianza Cuando están en la ofensiva Y vemos como constantemente Este equipo Esta defensa Está muy activa Con sus brazos Con sus manos Leyendo Anticipando Los carriles de pase El pase de salida Lo ejecuta Juan Dixon Pierde el balón Maryland Una vez más Aquí viene Temple Esta presión constante Te desespera Y provoca Ese tipo de pérdida De balón Lo más importante Contra una defensa Como la de Temple Es tener paciencia Pero es todo lo contrario Que crea la zona adaptable Barnes Lyde en segunda intención Kevin Lyde Con sus primeros dos Cuatro La diferencia A favor de los Owls Maryland no encuentra Como neutralizar Ahora el juego Del poste bajo Del equipo de Temple La racha de 11 a 0 A favor de Temple Dixon No puede ponerle fin Esa racha Pisó la línea de fondo Pepe Sánchez La posición Será para los Terrapins Se lo decía Mark Archer En su habitación En la universidad En su pieza En el calendario De juego Tenía dos partidos Resaltados Maryland Y Cincinnati Creo que pueden Definir su futuro La falta personal Es de Maryland Vamos hacia el otro lado El trío de jugadores Más importante De Maryland Dixon Baxter Y Morris 5 de 16 Factor importante Para la ofensiva Levantando las manos Una vez más Mark Archer Tres triples En esta primera mitad Lleve Y no escampa Para el equipo de Maryland Máxima diferencia A favor de los Owls Es 7 La descarga Dixon Aló El gatillo Le murieron el aro Falta personal De Pepe Sánchez Sobre Lonnie Baxter En cada movimiento Del varón Un ataque Por parte de Temple Karcher Ya Confianza Cuadrado Mientras le dan Todo ese espacio Para ejecutar su tiro Muy certero Karcher es el máximo Anotador De Temple 5 puntos Maryland En los últimos 4.42 Karcher por media 16.5 Rebotes Dos asistencias Dixon Aló El gatillo Ahora sí Levantó las manos Juan Dixon 9 puntos Para él El equipo de Maryland Montando una defensa Presionante Para solamente El primer pase Y luego Recuperan atrás La intención Sánchez La descarga Con Kevin Light Vamos hacia el otro lado Pisó la línea de fondo El argentino Ese partido Hacia adelante Puede estar No puede estar nada contento John Cheney Ahora con Quincy Watley Muy individual Allí Morris De este lado No pudo Greer El empujón De Kevin Light Vámonos Hacia el otro lado Dixon Dixon Danny Miller Tapones Sobre Quincy Watley La conversación allí De John Cheney Con Pepe Sánchez Dicho sea de paso El técnico de Temple En sus años De jugador Era base armador Quincy Watley Promedia 84% De efectividad Desde la línea De tiro libre Es el mejor Junto con Link Desde la línea De los suspiros Uno de dos Para Watley Y ahora la falta personal Se la cobran A Keaton Sanders Eso es lo que le queda A esa primera mitad Dos la diferencia A favor de Maryland Sacaron el balón A Baxter De todas formas Se queda de este lado 4,9 segundos Por jugar Sigue Temple Con su rotación Inmediatamente El balón llega adentro Llega la ayuda A la doble marca Recupera Pepe Hacia adelante Tiene tiempo Karcher La descarga Para Quincy Watley Termina esta primera mitad 30-30 La pizarra Increíble La presencia mental Por parte de Karcher Vea a su compañero Warley solo El pase extra Pero la inteligencia Una vez más De parte de John Cheney Había sentado a Pepe Lo trae Ya 4,9 segundos Vuelve a la defensiva El base armador De los avos Hay pérdida de Maryland Nos vamos hacia el otro lado Hay que verlo una vez más Anticipación Nuevamente De Pepe 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 al frente Karcher La canasta Se frena ahora Pepe Intenta para dos Doble De estudiantes Aquí viene Aquí viene el relevo Se va Ovacionado Pepe Sánchez Ingresa en su lugar Juan Manuel Iglesias Se despide Sánchez Por esta temporada Del público De estudiantes En agosto Emprenderá Su viaje Hacia los Estados Unidos Están las rachas De las que mencionábamos Dixon El Ali El U Y el Ponte Para Danny Miller Comenzando Este segundo tiempo De forma espectacular Maryland De laboratorio Esa jugada Muy leve La presión Sobre el armador Dándole mucha libertad Mucho espacio Para ejecutar Arca individual De parte de los Terrapins Estuvieron presionando A cancha completa Mayor parte De la primera mitad Karcher Con tres triples En el primer tiempo Efectivo Maryland En mantener Los hombres grandes Del equipo de Temple Bastante afuera Watley A distancia No pudo Allí estuvo Lamont Barnes Comandando la ofensiva De los Owls Con doce tantos Nivelados a 32 Se duerme El bloqueo defensivo Del equipo visitante Moviendo el balón Maryland Dixon Pierde el balón Steve Lake A esperar compañía Mark Karcher Balón en manos De Sánchez Karcher Aló El gatillo A distancia Se lo perdió Logra recuperar Maryland A donde terminó Steve Lake Y despierto Blake Muy activo Décimo cuarto En la nación En cuanto a asistencias Con 6,3 Por encuentro Pierde el balón Maryland Una vez más Perdido el control Parece que hay algo En esa área Del tablero Van en dos ocasiones En que pierden el balón Sin una presión directa Bueno hay que revisar el balón También a ver que tiene De aquel lado Barnes La marca de Morris Karcher Watley Desde Saturno Alando Se lo perdió Ese no es el disparo De Quincy Watley En segunda intención Lamont Barnes Con permiso Era como anticipa Muy bien Y sólido El agarre Sobre el balón 14 puntos Para Lamont Barnes Lo titular Durante toda esta campaña Completa el triple A la antigua La diferencia es 3 A favor de los Aos Steve Lake Parecía falta ofensiva De Morris La descarga Miller Aló El gatillo Y se lo perdió El rebote ofensivo De Baxter La falta personal Es de Kevin Light Dice Mark Karcher Que Cheney no es así Sino que es bastante simpático Es comediante En las fracas Tú sabes que El técnico Cheney Cada vez que pierde un partido Bota Su chalina Bota la corbata Cada vez que pierde un partido No la repite Robertson Que para lo pesado Que luce Combina muy bien Fuerza Fortaleza Y agilidad Debe ser horrible Chocar con una pantalla De ese hombre Positivo Baxter Una vez más Siete tantos Para el pivot De Maryland Aquí viene a presionar Los pupilos De Gary Williams Importante es que Una vez Rompan Esa defensa Presionada No apresuren Sus intentos Karcher En segunda intención Quema las redes Bueno ya estamos parejos Aros cariñosos Eso mismo le pasó A Steve Blake De Maryland La primera mitad La descarga Morris Con la volcada Una asistencia más Para Steve Blake Seguida demostrando Excelente visión De cancha El armador De Maryland Cuatro puntos Para Morris Tiene que subir En cuanto A sus puntos El delantero De tercer año De Maryland Promedia 16 Al igual que Lonnie Baxter El máximo anotador Es Juan Dixon Con 18 puntos Por encuentro Blake presionando Muy de cerca A Pepe Sánchez Watley Aló El gatillo Se lo perdió Se queda de este lado Se queda de este lado Manos habilidosas De parte de Pepe Sánchez Contra la defensa Específicamente Pepe Sánchez Es muy importante La finta Si los pases picados Coucher Primero entra Sale Y recibe El bote favorable Para el triple En el poste abajo Camino Pepe Su segunda pérdida Del encuentro La posesión Será para Maryland Hizo la finta Con un pie Y inició la marcha Con el otro Choque Entre la conferencia De la costa del Atlántico Allí juegan los Serpents Contra los Owls De Temple Que juegan En los 10 Del Atlántico Dixon Que tuvo un excelente Partido contra Duke Les anotó 31 puntos Se metió en problemas Miller El cuarto robo De Pepe Sánchez Trató de pasar A través de Robertson Y se encontró una pared Voy a reiterar Son 6 los robos Ya que tiene el Argentino Lamont Barnes La falta personal Es el número 45 Tash Holden Su segunda Van estallendo Un partido A recordar Siempre Ha estado sólido En el área De la pintura Habíamos mencionado Que antes de este partido Había sido inconsistente Hoy ha sido todo lo contrario Ese tipo de balance Es lo que abre Las opciones A la ofensiva Especialmente para Karcher A media y larga distancia Al crear una Amenaza ofensiva Tener que buscar Una doble marca Ayuda Abre A los tiradores Del perímetro 6 de 9 para Barnes Desde la línea de libres En ese encuentro 18 puntos Acerca a su equipo Baxter Bueno Sería bueno ver lo que cobró El árbitro Ahora yo no vi la falta Personal Equipo que se complementa Muy bien En lo que respecta A la defensa La comunicación Es constante Rotación Intercambio de marca Es una pesadilla Atacar Hubo uno de los jugadores Del equipo de Rylan Que comparó la defensa De Temple Con un calvario Cada vez que va Hasta la ofensiva Como dijimos Maryland Con una racha De 4 victorias consecutivas Baxter Ha sido pieza fundamental Remediando 25 puntos 9 rebotes 3 tapones 2 asistencias Desde el perímetro Para un 59% Más presión de Maryland Logra cruzar La media cancha Temple Balón en manos De Lynn Greer La intención Para Greer Rollerson El fornido De Temple Con sus primeros dos Desde la banca 2 metros 8 132 kilos Para el tanque Ronald Rollerson Hizo muy bien Su cuerpo Para lograr Llegar a la pintura Steve Blake Falta cobrada Por el árbitro Sentenciando A Pepe Sánchez Allí Su segunda Una vez más Llega el balón Al área de la pintura Inmediatamente El ataque a traición La sensación de Blake Se encuentra de frente Con la gente grande Y el golpe Pepe Sánchez Ahí está De Bahía Blanca En la Argentina Acaba de empatar La marca De su carrera En este partido Con 8 robos Aquí viene Maryland Al ofensivo Una vez más El pase para Morris Doble marcado ¿Para quién? Para nadie Vamos hacia el otro lado La posesión Será para Temple En esa ocasión Morris Que buscaba a su compañero Su compañero ya se estaba preparando Para buscar un rebote Decíamos que Morris tiene que subir su nivel La racha de 4 victorias Que tiene Maryland Comedia 16 puntos 10 rebotes 2 robos 2 tapones 38% desde tercera dimensión Pero en este partido Apenas 4 tantos Barnes Al poste Lamont Barnes 20 puntos Maryland no encuentra Qué hacer con Barnes En la pintura Sabían lo que iba a hacer Colapsaron 3 jugadores Al área Y no lo pueden contener Recordamos la última vez Que estos equipos Se midieron en el 98 El 28 de febrero Barnes La derrota de Temple 83 a 66 Terminó la jornada Con 22 tantos Mucho basquetbol Todavía por jugar Recuperan los Aos Sigue Temple Con lo mismo Agresivamente Metiendo los brazos Metiendo las manos Cada vez que se expone El balón Karcher Aló El gatillo A distancia Se lo perdió Entre 2 Consultan con la mesa técnica La posesión Ahora sí Seguirá siendo Para Temple Barnes Cuadra con la canasta Y empieza a trabajar A retroceder La ayuda Llega tarde El brazo extendido Bueno La elevación El arco De Barnes en el tiro De la forma como John Cheney Reconoce Esa brecha Allí Barnes Y de 2 metros 8 Baxter 2 metros 3 Morris 2 metros 6 Y ambos pesan menos El delantero de poder De los Aos El alley El loop Se pasó Baxter Recuperó Dixon El amague De fantasía Juan Dixon 20 puntos Para él También le devuelve Ventaja a Maryland Sobre los brazos Extendidos De Kevin Light A ver hasta cuando Va a ser el descanso De John Cheney Para Pepe Sánchez Lynn Greer En la individual Quemó las redes Sus primeros dos Desde la banca Promedia 13 En la escuela secundaria El único jugador En Filadelfia Que notó más puntos Que Lynn Greer El fallecido Que en paz Descanse Will Chamberlain Parece que había Caminado Miller Se quejan los aficionados Dixon Su quinto triple Del partido 23 puntos Para Juan Dixon También regresa Por tempo A Pepe Sánchez Reemplazo muy bien Ahora de parte De John Cheney Sentando a Quincy Watley Pepe Sánchez Ahora para Esta Trecho final Descansado Responsable nuevamente De organizarlo todo Lynn Greer La descarga Ahora Karcher Número 12 De Maryland Drew Nicholas Viendo acción En el encuentro Greer Aló El gatillo Levantó las manos Le devuelve Le devuelve La ventaja Temple 50-49 Sobre Maryland El que sube es Greer Live en la marca Sánchez Sánchez Greer Aló A distancia Levantó Levantó las manos De acuerdo Agreed Necesita puntos El equipo De Maryland Defensive en zona De parte de Temple Blake Para Mardes 6-47 Por jugar Próximo Esenciales Porque es igual De efectivo Tanto cerca De la canasta Como de frente A distancia De ella 7 puntos Para Morris Muy por debajo De su promedio 16 tantos Live Aquí viene Greer Una vez más Asediado por Juan Dixon Se acaba el tiempo En el reloj de posesión A ver quién se anima Greer A distancia Se lo perdió Karcher con el rebote ofensivo Se queda de este lado Bueno La justa defensiva Parte de Maryland Asfixiando por completo A Greer Limitando los carriles De pase Salafinta Y con eso En la secuencia anterior Creó el espacio Necesario Para conseguir su tiro Flotando Greer Una vez más Extraña que John Genie No vaya Con Lamont Barnes Involucrarlo una vez más A la ofensiva Karcher Sigue el equipo de Temple Explotando sus pantallas Teniendo el tapón De Kevin Lyde A la ofensiva Pero haciéndose sentir Dejándose sentir En la defensa Karcher Karcher Dixon Miller A ver quién se anima El anticipo De Karcher La posición Seguirá siendo Para Maryland Una cosa que destaca Cheney De este jugador Karcher El desprendimiento De su cuerpo Lo agresivo que es No se dedica Exclusivamente A la ofensiva Y el colapsando Rotando El ataque De Karcher Tratando de pedir El tiempo Antes de caer Fuera de la línea De fondo Juan Dixon Doble marcado Allí en la esquina Inatento El número 3 De los Terrapins Choca el balón Contra la anatomía De Pepe Sánchez Dixon Peligroso Aló El gatillo A distancia Se lo perdió Greer Controla el balón Ahora Sánchez A cruzar la media cancha Menos de 4 minutos Por jugar en ese partido La racha es 12-5 A favor de Temple Tremendo el pase Barnes La falta personal A la línea de libres El número 32 De los Aos Como Como llegó ese balón Allá abajo La presencia La concentración De Pepe Para a través De toda la defensa Antes Y para esto Tiene que ser comunicación Y una coordinación Entre Barnes y Pepe De tanto tiempo Estar juntos Tratando de seguir Sumando Lamont Barnes 21 puntos 6 rebotes 7 de 10 Desde la línea de libres Tiene uno más Muy por encima De su promedio regular Que es de 63% Por partido Sánchez una vez más Mantiene el balón vivo Tocándolo hacia el perímetro Barnes Cuidado con los pasos Tapado allí Un forzado El intento de Barnes En esta ocasión Miller Se queda de este lado Resumen Lo que ha sucedido Hasta el momento Bajo porcentaje Por la defensa De Temple De Maryland Y los 14 robos De Temple 8 de Pepe Sánchez 7 tapones Además para los Owls 22 pérdidas Para Maryland Dixon En la individual Le cayó el balón En las manos Pepe lo molesta A ver quién se anima La descarga Lo logra conseguir A Terrence Morris Un balón Muchas manos Para recuperar Lamont Barnes Aquí viene Sánchez Llama la calma Ahora el base armador De Temple Sigue siendo La defensa de Temple El factor determinante En este partido Carger La marca de Danny Miller El pase Solo Se quedó corto Kevin Light Muy ansioso Muy nervioso En ese intento Light Miller Aló El gatillo Le movieron el aro Recupera a Juan Dixon Blake Ahora Camino Barnes Forma infantil Allí Totalmente Fuera de balance Maryland Sin efectividad Buscando el tiro Rápido El triple Casi 4 minutos Maryland Sin conseguir puntos Desde el perímetro Dixon El topón de Greer Inteligente Carger No fuerza La ofensiva Sabe que el reloj Su aliado En estos momentos Greer en la individual La falta personal Los puntos A la línea De libres En ese momento Cheney está gritando No, no Está Sí En vez de trabajar El reloj Se fue rápido En la jugada Ofensiva Pero Greer Está en ritmo Está encendido Contacto por parte De Dixon No le molesta En nada La mecánica Del tiro Consigue el tiro Williams Está que no puede En esta segunda mitad Link Greer 12 puntos Desde la banca Ese es su promedio Dos minutos Por jugar Falta personal De Bynes Esto no es lo que quiere Cheney Ya que detiene el reloj Muy rápido El movimiento De Dixon Ante Bynes No logra Reaccionar a tiempo Ocho de la diferencia Sin puntos Maryland Como decíamos En casi cuatro minutos Morris Miller A lo A distancia Se lo perdió Llegó Morris Conectó los puntos Llegan nueve puntos Le decíamos Al inicio De esta transmisión Diez partidos Como local De forma consecutiva Ganados Por Temple Si nos vamos A la temporada pasada Diecinueve ya La racha Va a recuperar Maryland Para quien Se equivocó Steve Blake Solo está Karcher Viene Repesanches Inmediatamente Tiene posición El balón No lo coloca En el piso Sino que mira Hacia su canasta Y se encuentra Karcher Completamente solo Dixon La intención Ahora Morris Es espectacular Con ese gancho Llega a once Tantos Gary Williams Pide su último Tiempo a pedir Repesanches Con once asistencias Pase de salida Cortesía De Mark Karcher Falta personal Llega a once Escurrió un segundo. Lynn Greer cruza la media cancha hacia adelante. La intención. Karcher. Aló el gatillo. Se lo perdió. Era bueno verle la cara a John Chaney, el técnico de los avos. Se ha hecho Karcher. Miller. Aló. A distancia. Se quedó corto. Morris. En segunda intención. 15 puntos para Terrence Morris. Segundos finales. Falta personal. Cuidado con los roces allí. Morris y Wadley. Ese último intento de Karcher. Se le fundió algo en el cerebro. La próxima falta de Maryland. Pondrá sobre la penalidad en el uno más uno. Pierde el balón. Dixon solo. Solito. Se lo perdió. Recupera Barnes. No le queda otra. A Maryland. De cometerle falta personal. Juan Dixon. La estrella de los Terrapins en este partido con 23 puntos. Se come uno ahora. Un pase a nadie. Dixon, su mejor jugador ofensivo. Aprovecha y falla un tiro de alto porcentaje. Uno de los peores tiradores del equipo de Temple a la línea. La figura ofensiva de Temple en la línea de libre es Lamont Barnes. 22 tantos. Porque promedia normalmente 9 puntos por partido. Hacia adelante vienen los Terrapins. Dixon. En la individual. Un balón, muchas manos. Recupera Pepe Sánchez. Le cometen falta personal. Iremos a la línea de libres una vez más con 41,7 segundos por jugar. Pepe Sánchez lleva 11 asistencias. Promedia 77% de efectividad desde la línea del tiro libre. Lo decíamos. Maryland llegó a este partido con una racha de cuatro victorias consecutivas. Temple. Ocho triunfos en línea. Registro de los Aos. Desde que regresara quien está en la línea de libres, Pepe Sánchez. 11 victorias. Un solo revés. Bien, una más. Cinco puntos para Sánchez. Quince ha destacado. Una vez más en sus asistencias y robos. La intención para Morris. 17 para Morris. Recuerden, Maryland no tiene más tiempos muertos. Falta personal sobre Lynn Greer. Está el presidente de la Universidad de Temple. Peter James LaCouris. En honor a él. El nombre de esta cancha. No puede dejar de sonreír. Siete puntos al frente de su equipo. Son solamente 33 segundos para finalizar. Todos los puntos. 14 en total de Lynn Greer. En esta segunda mitad desde la banca. Ocho la diferencia. Aos. Comerando a los Terrapins. A ver quién se anima. Nicolás. Nicolás. Levantando las manos. Drew Nicolás. Otra falta más. Para detener el reloj. En este segundo tiempo. Casi cuatro minutos para Maryland sin conseguir puntos. Ocho para Watley. Falta personal de parte de Lynn Greer sobre Steve Blake. Temple no está sobre la penalidad. Pero aún así. Cherry no quiere que detengan el reloj. Epa. Señor Bob Donato. Pina tenco allí. Los roces entre Juan Dixon y Quincy Watley. Mucha la presión y la frustración de Dixon luego de fallar ese tiro. Lo pudo Nicolás. Se queda de este lado con 10,2 segundos por jugar. Faya Maryland en su intento de ganar juegos consecutivos ante contrarios que están clasificados entre los primeros 20 de la nación. Ahí está la historia del partido. El robo de Watley. Todo cuestión de formalidad ya. El número 33 de tempo. La línea de libre es una vez más. 72-65 a la pizarra. 7,6 segundos por jugar. Impresionante la anticipación de la defensa de Temple. Maryland ahora. Pondrá su registro. 17 victorias, 7 derrotas. Temple. 18 triunfos, 4 reveses. Pero en la casa invicto. El equipo local. Las últimas instrucciones que le estaba gritando a Janey que no cometan faltas personales. Juan Lee, 84% de efectividad desde la línea del tiro libre. Así es que Gary Williams va a tener que rediseñar su planteamiento. No puede ganar partidos consecutivos. Venían de ganarle a Duke. Pero atención a Temple. Se encamina a su novena victoria consecutiva. Y tras el regreso de quien tiene el balón en manos, Pepe Sánchez. Los avos ahora. Con registro de 12 victorias y una sola derrota. Nuevamente hemos visto una excelente exhibición por parte de la defensa de Temple. 73 a 65 gatillo. Y levantó las manos en segunda intención. Consiguió mucha suerte. Un pique alto sobre el aro. Y no hay nada más que malla cuando cae. 6 puntos para Blake comandando la ofensiva de Maryland. Amon Barnes es el máximo anotador de Temple hasta el momento con 4 puntos. Maryland tratando de acelerar el ritmo ofensivo de Temple. Con la defensa impresionante. Falta personal sobre Lamont Barnes. Steve Blake atrae la defensa. Abre la derecha. Recibe el pase de Morris. Bote alto. Nada más que malla en el fondo. Lo diseñó así Steve Blake. Vaya la aclaración, ¿no? Definitivamente es algo que practica. Se va Baxter. Ingresa Mike Mardesich de Maryland. Sumeritos de Barnes en lo que va de esta campaña. Uno de dos. Cinco para Barnes. Esa es la diferencia precisamente a favor de Maryland. Flotando Miller, Mardesich para Blake. Tratando Blake de buscar una brecha, penetrar para abrir, ablandar un poco la defensa. Buena anticipación nuevamente por parte de Pepe Sánchez. Su segundo robo. Karcher alando el gatillo a distancia y levantando las manos. Mark Karcher en su segundo triple de ese encuentro. La diferencia es dos a favor de los Terrapins. Y la teoría de Maryland no le está funcionando bien. Se lo perdió Juan Dixon. Había ejecutado un pase espectacular una vez más Steve Blake. Maryland sigue dándole espacio a Karcher y este aprovechándolo desde el perímetro. Greer alando el gatillo. Se lo perdió. Recuperó el balón. Karcher pidió minutos. Se lo otorgó el árbitro. La inteligencia de Mark Karcher. Tiny cuando lo vemos en pantalla. Conseguió el rebote. Pidió minutos. Se lo otorgó el árbitro. Pudiera irse a la NBA a la próxima campaña. Nivelados a siete por bando. Karcher. Watley flotando. Se metió en problemas slide. En la individual le movieron el aro Morris para Blake. Aquí viene Maryland una vez más. Blake solo alando. Se lo perdió. Bueno, el trabajo de tiempo. El trabajo de minimizar la cantidad de segundas oportunidades para Maryland. Ninguno de los dos técnicos pidiendo tiempo muerto. Sánchez para Karcher. Live. Se disputa en el balón. Vámonos hacia el otro lado. 14-14 por jugar en esta primera mitad. 7-7 la pizarra. Maryland Temple. Impresionante. 28 años John Chaney. Como director técnico. Más de 600 victorias. Sede particular entre estos equipos. 2-2. Cuanto a triunfos y reveses. Ahí está tremenda la defensiva de Pepe Sánchez sacándole el balón a Juan Dixon. La última vez que se enfrentaron fue el 28 de febrero de 1998. En ese entonces, Maryland superó a tempo el 83 a 66. Muy buena la anticipación de parte de Pepe para conseguir ese bloqueo. En ese encuentro en la victoria de Maryland. Pepe Sánchez apenas 3 puntos. 2 rebotes. 2 asistencias. Tengo que salir con 5 faltas personales. Dixon la descarga. Se metió en problemas allí. Blake alando el gatillo. A distancia. Desde esa turno levantando las manos. Steve Blake. 4 de 12 para Maryland. 2 de 9 para Tempolotes. El perímetro. 4 pérdidas para los Terrapins. Maryland con defensa a media cancha. 2-2-1. Rear. Se perdió el triple Morris con el rebote. Moviendo el balón el equipo de Maryland que gana 10 a 7. 12 con 33 por jugar en esta primera mitad. Al otro lado para Juan Dixon. Morris. Blake. Le dieron el triple. Le dieron el triple a Lloyd Barnes. Le sacaron el balón a Karcher. Muy bien a la defensiva. Baxter. Llegó Pepe. Se queda de este lado. Eso que vimos ejecutar a Pepe Sánchez. El ataque a traición es una de las características de la defensa de Tempel. Pero constantemente el jugador que está detrás del balón está buscando atacarlo. Vimos los numeritos. Los 8 partidos que se perdió Sánchez. Y luego tras su regreso, como decíamos, 11 y 1 el registro de Tempel. A distancia, alando el gatillo. Se lo perdió Terrence Morris. Muy difícil atacar esta zona de Tempel que cambia tanto de forma. Puede ser una 1-2-3, 2-3, 1-3-1. Variando al jugador más peligroso. Barnes al poste. Se lo perdió. Casi 3 minutos. Hemos jugado ya en esta primera mitad. 0 a 0 la pizarra. Tremendo el pase. La falta personal. Los puntos irá a la línea de libres. Lonnie Baxter. Lonnie Baxter utilizando muy bien su cuerpo, el aro y la malla para protegerse de la defensa de Light. Consigue la canasta y la falta personal. Buen pase de Blake. Buena visión de cancha. Utiliza el cuerpo para protegerse. Y se va en reversa con efecto. Desde la línea de libres, Baxter. Lanza para un 61%. Ha estado encendido en los últimos partidos de Maryland. Promediando 25 puntos. La defensa presionante por parte de Maryland. Se lo perdió Pepe. Juan Dixon. Sus primeros 2. 5 a 0 la pizarra. Maryland al frente y sigue presionando los Terrapins. Wadley. En la individual no pudo. Steve Blake con otro rebote. Ya tiene 3. El base armador de Maryland. De forma frenética. Pierde el balón ahora. Pepe. La intención para Barnes. Una falta personal. Irá a la línea de libres. Lamont Barnes. Secuencia anterior. No es lo que Cheney quiere. Ahí reaccionó el equipo de Temple. A la velocidad del equipo de Maryland. Maryland quiere jugar un juego mucho más rápido. El equipo de Temple es de un ritmo más pausado. De más calma. Aquí aprovechan un corte de balón para irse en el contragolpe. La falta sobre Barnes. Barnes. A la línea de libres. Porcentaje de Barnes desde la línea de Tirolía. 63 por ciento. No es exactamente su mayor fortaleza. Como titular en 117 partidos. Lamont Barnes. Jugador muy fornido también. Ya en su cuarto año. Dos metros ocho. 109 kilos. Promedia nueve puntos por partido. No está en su mejor campaña. Pero siempre representa un peligro. Una amenaza en el área de la pintura. Para el contrario. Los primeros dos para Temple. Cortesía de Lamont Barnes. Desde la línea de libres. La diferencia es tres. A favor de Maryland. Steve Blake. Asediado por Sánchez. La descarga para Juan Dixon. Explotando hacia la ganaza de Fantasiano Pudo. Le cayó el balón en las manos. La defensa obligando esos tiros atropellados. Dani Miller. Solo. Solito. Solo perdió. Este tipo de defensa de Temple. Parece una telaraña de jugadores. Que confunde. Y obliga al equipo que está atacando. A salirse de su patrón acostumbrado. Karcher. Alando. El gatillo. A distancia. Y levantando las manos. Mark Karcher. Observenlo bien. Ya que esta pudiera ser su última temporada. En el básquetbol universitario. Pudiera estar probándose. Para irse a la NBA. Robo de Pepe Sánchez. Pepe Sánchez sigue demostrando que uno de los jugadores con mejores reflejos anticipando y atacando a traición. Barnes al poste. La marca de Morris y también de Blake. Dos más. Lamont Barnes quemando las redes. Le da la primera ventaja a su equipo. 7 a 5. Temple sobre Maryland. Maryland trató de colapsar. Ejecutar la doble marca. No lo logran a tiempo. La racha de 7 a 0 ahora para tempo a la Maryland. Había comenzado. 5 a 0. Baxter. Asediado por Lyde. Dixon. Baxter del tapón. Aquí no le dice Kevin Lyde. Blake tremendo para Morris. Steve Blake jugador de primer año. Dos asistencias impresionantes. Siempre consciente donde se encuentran sus compañeros. Le damos la bienvenida una vez más al Centro Lycoras en Filadelfia donde ESPN se viste de gala para traerles otro partido más del básquetbol universitario. Los Maryland Terrapins con registro de 17 victorias y 6 derrotas visitando a los Temple Owls también con 17 triunfos. 4 derrotas para los pupilos de John Chaney. El equipo de Maryland ha ganado 4 de forma consecutiva desde el regreso de Pepe Sánchez a las filas de Temple. Los Owls con registro de 11 victorias y una sola derrota. Pepe Sánchez es el que es responsable de todo en el equipo de Temple. Uno de los jugadores que mejor se conoce o que mejor domina lo que se conoce la ayuda y recuperación donde suelta su responsabilidad defensiva y ayuda a doblar en la pintura. Dos técnicos con mucha tradición en cuanto al básquetbol universitario se refiere. Para Maryland Terrapins el último partido contra un rival que no es de su conferencia. Un par de Temple este es solo el inicio de 3 partidos consecutivos contra contrarios de alto calibre. Aquí nos llega desde el centro de Coras en Filadelfia. El asunto al centro. Domina primero el equipo de la casa Temple en blanco, Maryland en rojo. La intención para Pepe Sánchez. El equipo de Temple tendrá paciencia, trabará alrededor del perímetro buscando cansar al equipo de Maryland, crear ansiedad en el equipo visitante. Karcher alando, el gatillo a distancia, se lo perdió. El rebote para Danny Miller, aquí vienen los Terrapins en su primera intención a la ofensiva. Morris. A ver quién se anima. La intención. Vámonos hacia el otro lado, pérdida de balón para Maryland que promedia 17 errores por encuentro. Presiona cancha completa de parte del equipo de Maryland. A ver quién, Watley, a bajar el balón. Pepe Sánchez se perdió 8 encuentros, una lesión en el tobillo. Watley y Lane Greer, quien ahora sale desde la banca, compartieron el trabajo de armador. Pepe Sánchez es el único armador que se considera entre los mejores 10 de la nación sin anotar en doble figura. Es el líder en toda la historia de la Universidad de Temple en robo, segundo en asistencias. Lamont.